Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos lo mejor de la quinta y sexta fecha del Campeonato Nacional de Enduro, el evento Motiños, la quinta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Gracias por estar en sintonía de Pasión por las Motos, hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia de Jauge ubicada en la avenida Petapa y desde aquí te llevaremos lo más relevante del motociclismo nacional. Pero antes de iniciar, quiero recordarte que estamos en línea a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala, así que ingresa, dinos desde dónde nos sintonizas, repórtanos tu señal. Más adelante estaremos leyendo tus saludos. Y bueno, iniciamos con la primera nota del programa y es que quiero contarte que la quinta y sexta fecha del Campeonato Nacional de Enduro se llevó a cabo el mismo fin de semana, por lo cual la exigencia fue mayor. Pero los enduristas lo disfrutaron, se la pasaron al máximo, así que veamos a continuación que bien se la pasaron. La quinta y sexta fecha del Campeonato Nacional de Enduro temporada 2019 se llevó a cabo el pasado 5 y 6 de octubre en la Hacienda La Vega ubicada en Morazán, carretera a Salamá. Estas fueron dos fechas que se vivieron a toda potencia, ya que los pilotos tuvieron que demostrar lo mejor de sí y sumar los puntos para subir a lo más alto del podio en la tabla general. El sábado se realizó la quinta fecha y por primera vez en Guatemala se realizó un Hard Enduro, que consistió en un nivel más alto de dificultad, con modalidades más exigentes, ya que los trazos son diferentes los unos de los otros. Cabe mencionar que a los pilotos se les anunció esta modalidad y quienes decidieron participar fue bajo su criterio, mientras que otros pilotos decidieron resistir y no participar por el grado de dificultad que representaba. No se contó con un epicentro, por lo que al momento de la salida se encontraban directamente con las veredas y las libres, que fueron más exigentes, que necesitaban más resistencia. Los pilotos fueron inscritos en las categorías de novatos y preexpertos que recorrieron alrededor de 23 kilómetros, mientras que las categorías de superexpertos y expertos, 37 kilómetros aproximadamente. Para las categorías de superexpertos y expertos, hubo descanso obligatorio de 30 minutos debido a la exigencia del terreno. Sin embargo, no representó mayor dificultad ya que los pilotos lograron dominar cada una de las áreas con mucho entusiasmo y determinación. Finalizando así esta quinta fecha con mucha satisfacción por parte de los enduristas, que lograron superar esta prueba terminando a las 3 de la tarde, para luego ajustar sus máquinas y descansar. Para el día siguiente, que fue la sexta fecha del campeonato. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Juan Diego Chan. Estamos aquí en la quinta fecha del campeonato nacional del Club Enduro de Guatemala. Le damos gracias a Dios que todo nos salió bien. Esta vez fue distinto, salimos todos los corredores al mismo tiempo y fue ver quién llegaba de primero al otro punto. El primer tramo me fue bastante mal, pero gracias a Dios me logré recuperar en el segundo y logramos quedar primero. Hola, mi nombre es Aníbal Quezada, el 360 de la categoría NXB. Un saludo a todo el club de Enduro de Guatemala. La verdad que la quinta fecha estuvo muy buena, esperando que el día de mañana esté mejor. El día de hoy corrimos aquí en Morazán y el día de mañana también vamos por la segunda vuelta a Morazán. Gracias a Dios hoy nos fue muy bien, terminamos el Hard Enduro como entre los primeros cinco. Entonces esperando mañana terminar en un muy buen lugar para seguir peleando en los primeros lugares del campeonato y terminar en un buen lugar. Saludos a mi familia, saludos a todos y sigan viviendo la pasión por las motos. Nuevamente en la hacienda La Vega, el domingo, se inició con la inscripción de los corredores para esta sexta jornada, lugar donde se realizó el corral para que ingresaran los participantes. Previo a dar inicio con la competencia, se llevó a cabo la premiación del Hard Enduro de la quinta fecha, llamando a los primeros tres lugares de cada una de las categorías que participaron. En la categoría Super Expertos, el primer lugar lo obtuvo Juan Diego Chang, de segundo Diego Bauer y de tercero Daniel Vega. En la categoría Expertos, el primer lugar fue para Gustavo Sánchez, de segundo Edgar Calderón y de tercero Bayron Calderón. Para la categoría Pre Expertos, en el primer lugar se coronó Víctor Abad, de segundo Hugo Chang y de tercero Andrés Bolaños. Ahora bien, en la categoría Novatos, en el primer lugar Carlos Noé Pelaez, de segundo Dan Levy Alpírez y de tercero Jayser Sepúlveda, haciéndolos así los grandes ganadores de esta quinta jornada del Hard Enduro 2019. Seguido a esto, les impartieron las indicaciones a los pilotos para que llevaran la misma ruta del sábado, que inició directamente en las veredas y las libres, ya que al igual de la quinta fecha no se contó con un epicentro, donde cabe mencionar que el clima jugó un papel importante para que el calor, que estuvo totalmente intenso, y los pilotos tuvieron que hidratarse muy bien para participar de la mejor manera, aunque se presentaron algunas caídas durante el recorrido, ninguna fue grave. Todo gracias a que el nivel de dificultad fue aproximadamente un 30% menor a la del día anterior. Sin duda, los participantes lograron disfrutar de esta sexta fecha, demostrando sus mejores maniobras sobre la pista, quedando así a la espera de los resultados que serán revelados el 23 de octubre en Cadejo Brewing Corpani. Amigos, pasados para las motos, mi nombre es Daniel Vega, corre la categoría Super Expertos A. La verdad es que ahora corrimos la quinta y sexta fecha del campeonato nacional, la verdad es que estuvo muy bonito, las lluvias, el trazado, el primer Hard Enduro de Guatemala, la verdad es que estuvo muy bueno, y la verdad es que los felicito para que sigan haciendo fechas así como estas. Hola amigos, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Hacienda La Vega, en Morazán, en el departamento del Progreso. El día de hoy estamos llevando a cabo lo que es la quinta y sexta fecha del campeonato nacional de Enduro, una fecha muy especial para los pilotos, ya que por ser doble, el sacrificio y el esfuerzo ha sido también el doble. El día de la quinta fecha tuvimos un Hard Enduro, que este pues sirvió para poder hacer una demostración de la fuerza técnica y habilidad que pueden contar los pilotos. Ellos hicieron técnica bastante dura el recorrido de ellos, se terminaron muy satisfechos con eso, y pues la realidad es que hemos encontrado muy buenos resultados, muy buena aceptación, y así pues en todas las categorías también tuvieron unos resultados muy espectaculares. Con una técnica, una habilidad de los pilotos muy especial, cada uno sorteó sus diferentes recorridos, y así poder concluir de la manera más exitosa. Ya con la sexta fecha, pues es en formato de Enduro normal, y pues afortunadamente el clima nos ha ayudado para poder presentar un poquito más de dificultad en esta fecha, ya que pues la lluvia que se ha hecho presente el día anterior, ha hecho que este recorrido de una manera espectacular, y ha hecho también que todo esto se convierta con un grado de dificultad, que hasta el momento los pilotos han terminado satisfechos, han terminado de una manera satisfactoria, y que han cumplido con el recorrido en sus tiempos y habilidades especiales. Todo esto pues nos lo permite, gracias a Morazán, en el departamento del Progreso, Hacienda La Vega que nos ha acogido muy bien, y que en verdad pues el Morazán va a quedar en la mente de todos los pilotos como una fecha que es única. Hola amigos, hoy Pasión por las Motos fui invitada a la apertura de la tienda Osborne, así que acompáñame a ver qué nos ofrece esta nueva tienda. Hola amigos, me encuentro muy bien, acompañada de Efraín Vargas, él es gerente comercial de la tienda Osborne, creo que nos cuentes un poco sobre la tienda Osborne y esta apertura. Buenas, un saludo para todos, verdad, sí, en realidad pues soy gerente comercial de la marca Osborne Motos, esta tienda pues estamos muy contentos, la enamoramos hace poco y hemos tenido éxito, estamos en kilómetro 17, en metro norte, en el piso 1, 86G, tenemos más de 20 estilos diferentes en motocicletas, y en general tenemos más de 20 tiendas a nivel nacional. Bueno, gracias por la información, veamos lo que nos ofrece esta tienda. Bueno amigos, estoy muy bien acompañada de Mariana López, ella es asesora de venta de la tienda Osborne, quiero que nos cuentes Mariana, qué nos ofrece Osborne en motos. Buenas tardes, nosotros como Osborne le ofrecemos motos tipo chopper, scrambler, racing, sport, pasolitas, verdad, con varios tipos de cilindraje, le ofrecemos estilos como lo son de cross, incluso la crossmaster es nuestra moto más vendida, verdad, a nivel nacional, y le tenemos en varios precios, diseños, colores. Bueno, y también quiero que nos digas a toda la gente que nos ve en casita, cómo podemos localizarlos y dónde se encuentran. Nuestra tienda se encuentra en Centro Comercial Metro Norte, se pueden comunicar al número 22351076, o buscándonos en Facebook como Osborne Moto Central. Bueno, gracias amigos, ya saben, si ustedes quieren adquirir una de estas bellas motos, vengan a Osborne. Bueno, amigos, así finalizamos la apertura de esta tienda Osborne, así que los esperamos, estamos en Metro Norte, en el primer nivel local 86G. Ya saben, si ustedes quieren adquirir las mejores motos, y con buen precio, en Osborne. ¡Chao, pochillo! ¡Hey! Para celebrar el Día del Niño, Lobos Motoclub organizó el evento Motiños, y así celebrar al niño motociclista. Hubo show infantil, juegos, música, y la verdad es que se la pasaron increíble. Veamos a continuación la nota completa. Lobos Motoclub MC Lobos Motoclub MC organizó el gran evento Motiños para festejar al niño motociclista este fin de semana en las instalaciones del Club San Ángel Zona 2. Antes de llegar al lugar, se reunieron en la Plaza La Loba, ubicada en la Municipalidad Central. A partir de las 7.30, para dirigirse en caravana al club, se contó con la participación de diferentes motoclubes, como los Teletubbies, Pistones de la Carretera, Rebeldes MC, y Bikers Independientes, quienes se unieron para apoyar esta bonita actividad, reuniendo así más de 50 personas que no dudaron en asistir. Luego partieron en caravana al lugar de la celebración, donde encontraron un ambiente lleno de sorpresas, entre ellos el show de Avengers y diferentes personajes de Marvel, llenando de sonrisas y alegría a los niños. Pero la diversión no acababa ahí, ya que se estuvieron realizando divertidos juegos. rifas y concursos, pues BRC y Hero donaron diferentes productos, cascos y accesorios para premiar a los niños que participaron en dichas actividades. El objetivo de este evento fue celebrar a los niños en su día y al mismo tiempo ayudar a Wilson García Gutiérrez, quien actualmente sufre de quebrantos de salud y se encuentra en estado delicado en el Hospital Pediátrico de Infectología, por lo que además de pasar un momento agradable, pudieron ayudar a un niño que tanto los necesita. Muy buenos días, les saludamos Gustavo Gómez y Dinora Cervantes, representantes de Rebeldes MC Guatemala. Le agradecemos a Lobos Motoclub por la oportunidad que nos da de estar compartiendo acá con nuestros hijos, los futuros bikers que vienen atrás de nosotros, para que tengan este legado, esperando que los niños bikers disfruten este día. Se los agradecemos mucho, en especial a Dios por darnos la oportunidad de tener este día y nosotros Rebeldes MC vivimos la pasión por las motos. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Cabrera, pertenezco a Motoclub Extreme Biker, estamos en esta hermosa actividad donde estamos compartiendo aquí con nuestros amigos de diferentes motoclubes, nos la estamos pasando muy bien. Estamos aquí en la actividad de motiños, una actividad realizada por los amigos de Lobos, una actividad muy bonita, celebrando ahí sí que el Día del Niño, el futuro del niño biker, un gusto poder participar en este evento y siempre haciendo la invitación para que en próximos años se puedan unir. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Fernando Llanes, integrante del Club TRTV, aquí estamos pasándonos la grato con varios compañeros de motoclubes, celebrando el Día del Niño, sacando el niño que traemos adentro y los esperamos en los próximos eventos que habrán. Gracias. Nosotros vivimos la pasión por las motos. Bien, buen día mis amigos, mis hermanos motoristas, nuevamente Lobos Motoclub les saluda, un fraternal abrazo, estamos aquí desde San Ángel transmitiendo lo que es en vivo, estamos nosotros celebrando el Día del Niño Motorista, lo hacemos cada año por tercer año consecutivo, motiños para celebrar al Niño Motorista. Ustedes pueden ver aquí atrás, tengo actividades, tenemos con nosotros a la Capitana Marvel, Iron Man, Capitán América y Spiderman, ellos se están animando y recuerden que si vienen los niños, se acompañen siempre, les hacemos la más cordial invitación y el agradecimiento a todas las personas que hoy vinieron. Este evento se hace a beneficio de Wilson García, quien está padeciendo gravemente salud, de hecho pues lamentablemente no nos puede acompañar porque está delicado y está grave en el intensivo del hospital. El gremio motorizado siempre se ha caracterizado por participar en obras benéficas y pues ahora próximamente se realizará la rodada rosa por la vida en donde Jauge se hace presente y es por eso que hoy me encuentro en Jauge, Petapa y estoy acompañada de Gerber Hernández. Él nos contará acerca de este evento, qué fecha se llevará a cabo, el punto de salida y la hora, por favor, Gerber. Así es, amigos de Pasión por las Motos, buenos días. En este momento les comento que el día 20 de octubre sería la rodada. La rodada estará saliendo a las 7 en punto de la gasolinera Puma Italiano, Sónica. Excelente, bueno, nos gustaría también que nos contara cuál será el costo de esta rodada para poder participar. Así es, amigos, el costo de la rodada es de 50 quetzales, lo cual incluye un desayuno y el resto será usado para el fondo de la causa. Pueden participar todas las marcas de motocicletas que realmente quieran aportar a esta noble causa. Y bueno, ¿cuál es la participación que tendrá Jauge en esta rodada, Gerber? Claro que sí, nosotros estaremos participando y promoviendo lo que son las motos Jauge. Así mismo tendremos lo que son promociones y habrán promociones de cascos, rodilleras, playeras, gorras, chumpas. Los invitamos, amigos, a que nos acompañen este domingo 20 de octubre. Así que ya lo sabe, aparte de la fecha, porque este 20 de octubre usted no solamente va a rodar con los amigos, va a disfrutar de un delicioso desayuno en Tecpan, sino que también va a estar aportando a esta noble causa, rodada rosa por la vida. Los esperamos. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambies, porque al regresar tendremos lo mejor de la quinta fecha, el Campeonato Nacional de Moto Velocidad y más adelante tendremos nuestro segmento Customización. No te muevas, volvemos en breve. PRC, motos y todo para motos. Con nosotros encuentras la moto que buscas, buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo. A Daniel le dimos su herramienta de trabajo. Jorge quería una doble propósito. A Claudia para hacer mandaditos. Sergio nos compró una para colasear y Jenny todo el equipo. BRC, motos y todo para motos. Le doble propósito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Motovelocidad. organizado por la federación nacional de motociclismo de guatemala y fue el autódromo pedro cofiño el lugar ideal para realizar dicha competencia a la que acudieron un excelente número de pilotos para demostrar a gran velocidad sus habilidades sobre el circuito previo a dar inicio con la gran competencia los pilotos se prepararon para darle los últimos detalles a sus potentes motocicletas para que todo marchara completamente bien durante su participación en la pista y por supuesto realizar las debidas inscripciones por cada una de las categorías participantes en esta quinta jornada. Minutos más tarde dieron inicio a la competencia dándole la bienvenida a las categorías 125 centímetros cúbicos dos tiempos libre novatos y 125 centímetros cúbicos cuatro tiempos libre conformada de una muy interesante parrilla y por supuesto pilotos de talla que demostrarán lo mejor de sí. Ahora alzan el banderazo de salida y arranca la competencia inmediatamente hunter borrallo arrebata el liderazgo en la pista ya veremos si mantiene su posición mientras que los demás pilotos tampoco se quedan atrás. Ya que se integran bastante bien en las vueltas y metros sobre la pista ya que velozmente tratan de rebasarse unos a otros y alcanzar las mejores posiciones son grandes pilotos que tienen una excelente participación ingresando en el hondeo de bandera cuadros. Como primerísimo lugar la categoría 125 centímetros cúbicos dos tiempos libre hunter borrallo de segundo carlos arroche y de tercero abraham lópez. Mientras que en la categoría 125 centímetros cúbicos cuatro tiempos novatos el primer lugar es para álex de león de segundo sergio bonilla y de tercero stevings maldonado. Ahora bien para la categoría 125 centímetros cúbicos cuatro tiempos libre en primerísimo lugar rubén varillas de segundo jose pinto y de tercero jan harquin. Pero como siempre la actitud siempre es terminar con lo que se empieza tal y como lo vemos en pantalla. Uno de los pilotos culmina la carrera de a poco con complicaciones en su motocicleta pero finalmente logró cruzar la meta. Mi nombre es Alex de León corrimos la categoría 125 novatos una carrera bastante complicada pero gracias a Dios logramos obtener el primer lugar y yo vivo la pasión por las motos. Y ahora es el turno de la categoría 180 centímetros cúbicos con pilotazos como Ángel Ramos, Jeffrey Vázquez y Ángel Franco quienes han demostrado su gran talento en competencias anteriores. Ahora bien encienden sus motores y se preparan para ingresar a toda velocidad en la pista. Arranca la competencia y no es nada más y nada menos que Vázquez quien se nombra puntero en la pista. Mientras que los demás pilotos se suman a la adrenalina en la pista tratando de sacarse metros de distancia unos a otros. Y tenemos la primera caída en una de las vueltas de la pista. El piloto trata de levantarse lo más pronto posible regresando nuevamente a la pista así que ánimo. La competencia aún no acaba aquí pero como vemos en pantalla el piloto no logra continuar y decide desistir en esta competencia. Por fortuna los demás continúan aprovechando cada espacio y minutos en la pista para avanzar más posiciones ya que los minutos están por terminarse. Ya que recibimos en la meta a los campeones de esta categoría. En primerísimo lugar Ángel Ramos, de segundo Jeffrey Vázquez y de tercero Ángel Franco. Bueno que tal amigos nos encontramos aquí en el autor Pedro Cofiño en la quinta fecha del campeonato nacional de motovelocidad. Gracias a Dios logramos obtener un buen resultado. Con el primer lugar muchas gracias a mis patrocinadores, a toda mi familia, Talleres Ángeles Recosta en Guatemala y Lubricantes Shell Guatemala. Muchas gracias por todo el apoyo y sigan viendo pasión por las motos. Y ahora damas y caballeros la categoría 250 centímetros cúbicos enfriada por agua y aire. Se apodera del circuito con un excelente número de pilotos. Entre ellos, pilotos destacados de competencias anteriores quienes se muestran con mejor actitud. Pilotos que se enfrentan en la pista durante ocho vueltas para demostrar quiénes son los mejores. Y arranca la competencia. Se integran de inmediato en la pista tratando de aprovechar cada segundo. Mientras que uno de los pilotos se desvía en la primera vuelta pero logra reintegrarse en la pista. El piloto con el número 21. Mientras que los demás siguen y sigan avanzando teniendo contacto fluido con la pista. Ya que nadie quiere verse superado en este circuito. A medida que avanzan conquistan con una muy buena perseverancia el territorio. No cabe duda que son pilotos bastante talentosos quienes bajo los rayos del sol lucen a mejor escala los colores llamativos de sus motocicletas. Ahora bien, el tiempo se ha acortado y se ondea la bandera cuadros para recibirlos en la meta luego de una excelente participación. En primerísimo lugar de la categoría 250 centímetros cúbicos enfriada por agua, recibimos a Nelson Rosales. De segundo a Edwin Blanco y de tercero a Cristian Blanco. Ahora bien, en la categoría 250 enfriada por aire, en primera posición Rubén Varillas. De segundo, José Emilio Córdoba. Y de tercero, Román Zanabria. Recibimos en la parrilla a los pilotos de la categoría 300 a 400 centímetros cúbicos expertos, intermedios y novatos. Con figuras del motociclismo como Marcos Reikert, Helman Duarte, Walter Camposeco, entre otros. Pilotazos que estarán en acción durante ocho vueltas en el circuito, sumando los mejores puntos y ser campeones. ¡Arranca la competencia! E inmediatamente Mario Abascal es quien arrebata el liderazgo en la pista, seguido de Marcos Reikert, quien tal parece estará muy peleado con Abascal por la primera posición. Y atrás de ellos, los demás pilotos que no se quedarán atrás por demostrar lo mejor en la pista. Tal como lo mencionamos, Abascal estaba en la cuerda floja y fue dejado atrás por Reikert, quien lo superó arrebatándole la primera posición, mientras que Germán Duarte también se le ve determinado en la pista. Esto es entre Abascal y Reikert, ya que van hombro a hombro en la primera posición. ¡Qué emocionante amigos televidentes! Son pilotos totalmente experimentados y en estos últimos minutos de competencia van aprovechando cada minuto toda la potencia, al igual que los demás pilotos, pero lamentablemente el tiempo acá se ha acortado. Y recibimos en la meta Marcos Reikert como primerísimo lugar de la categoría 300 a 400 expertos. De segundo, Elman Duarte. Y de tercero, Mario Abascal. Ahora bien, en la categoría Intermedios, el primer lugar, Walter Camposeco. De segundo, Carlos Melgar. Y de tercero, Carlos Gallo. Mientras que en la categoría 300 a 400, Novatos. En primera posición, Darian Arevalo. De segundo, Nery Melgar. Y de tercero, Davey Guzmán. Buenas tardes, mi nombre es Walter Camposeco. Corrí en la categoría Intermedios. Me llevé primer lugar en ambos hits. Fue una carrera muy bonita. Gracias a Dios todo salió sin novedad. Le doy gracias a mi patrocinador Castrol, que siempre me apoya. A mi papá, a Dios que me permitió terminar la carrera. Motoshope, el piro y con su plazo. Ahora es el turno de la categoría Superbike, Novatos, Intermedios y Expertos. Con personajes interesantes como Mauricio Roque, Enrique Echeverría, Walter Arana, Daniel Uluán y Miguel Estacuy. Pilotazos, por cierto. Y arranca la competencia. Y es nada más y nada menos que Echeverría, quien arrebató inmediatamente el liderazgo. Pero es Roque quien representa competencia, ya que intenta alcanzarlo y nombrarse puntero. Ya veremos quién logra posicionarse en primera fila. Mientras que los demás pilotos también van dando lo mejor de sí en la pista con sus mejores movimientos sobre ella. Echeverría no quiere verse superado por Roque y acelera a fondo su motocicleta, manteniendo su posición. Ahora bien, damas y caballeros, recibimos en la meta a los grandes ganadores de la categoría Superbike, Novatos. En primer lugar, Juan Daniel Fernández. De segundo, Iván López. Y ahora, en la Superbike Intermedios, como primer lugar, Daniel Uluán. De segundo, Oscar Estrada. Y de tercero, Miguel Estacuy. Mientras que para la categoría Superbike Expertos, en primer lugar, Enrique Echeverría. De segundo, Mauricio Roque. Y de tercero, Walter Arana. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Roque. Acabamos de terminar la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad, teniendo un segundo lugar en la categoría Superbike. Con una muy buena batalla con mi amigo Enrique El Sapo Echeverría. Y pues muy contentos con los resultados. No, de igual forma, mi nombre es Enrique Echeverría. Bueno, pues contentos con la victoria, una pelea en la carrera. Felicito a Mauricio porque la verdad que la puso difícil. Gracias. Le damos la bienvenida a las categorías 200 centímetros cúbicos libre, enfriada por agua y aire. Quienes se muestran muy entusiasmados por competir en el autódromo y con pulgares arriba. Alzan la bandera roja de salida y arranca la competencia. Es nada más y nada menos que Nelson Rosales, quien se nombra puntero en la pista. Mientras que los demás pilotos intentarán alcanzar hasta las primeras posiciones. De entrada tenemos la primer caída de esta categoría. Donde el piloto colapsa contra el suelo, levantándose inmediatamente para continuar. Mientras que los demás pilotos continúan corriendo la pista, dominando el asfalto al 100% en el autódromo. No cabe duda que son excelentes en lo que hacen y por supuesto, su pasión por las motos se hace notar a cada metro de pista. Pero lamentablemente el tiempo se ha acortado para recibir a los grandes ganadores de estas categorías. En la categoría 200 centímetros cúbicos libre por agua, el primer lugar Nelson Rosales, de segundo Bayron Aguilar y de tercero Edwin Blanco. Mientras que en la categoría 200 enfriada por aire, recibimos a Cristian Polanco, de segundo Carlos Cujantes y de tercero Jairo Gabriel. Buenas tardes amigos, me llamo Nelson Rosales, corrí en la categoría 200 enfriada por agua. Quedamos en primer lugar en los dos hits, gracias a Dios. Nos protestaron la moto porque pensaron que era más grande, pero pues se dieron cuenta que era 200. Y gracias a Dios y a todos los que me patrocinan, estamos acá. Gracias a distribuidor Richard, Probe Diesel, importadora Galindo, al Team Estrada Racing, Team RR. Y pues gracias a todos. Vivo pasión por las motos. Damas y caballeros, tenemos en la pista a los excelentes pilotos de la categoría Super Sport, intermedios y expertos. Entre ellos, Marcos Reikert, Enrique Echeverría y Gelman Duarte. Y José Mazariegos, quienes muestran una excelente actitud previo al banderazo de salida. Y arranca la competencia. Y de inmediato Reikert se nombra líder, seguido de José Mazariegos y los demás pilotos quienes se integran muy bien en la pista. Mientras que Reikert continúa liderando y Mazariegos intenta superarlo, pero acá nada está escrito. Pero lo que es seguro es que el objetivo es el mismo. Definitivamente están disfrutando esta pista al máximo, ya que su participación en ella es durante 6 vueltas para sumar los mejores puntos y alcanzar el podio más alto. Sin duda, solo su perseverancia les otorgará la victoria. Ahora bien amigos televidentes, nuestros pilotos nos entregan una excelente participación en la pista. Ingresando a la meta, los ganadores de la categoría Super Sport, intermedios. En el primer lugar, Ludmín Hernández. De segundo, Sebastián de León. Y de tercero, Iván López. Mientras que la categoría Super Sport, expertos. En primera posición, Marcos Reikert. De segundo, José Mazariegos. Y de tercero, Enrique Echeverría. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Marcos Reikert. Estamos en la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. Un fin de semana bastante bueno para nosotros. El día de ayer nos llevamos la pole position en las dos categorías. 300, 400 expertos y en las Super Sport expertos. Hoy bastante bien. Nos llevamos el primer lugar en ambas categorías. Así que bueno, sumando puntos importantes para el campeonato. Venimos con todo para la final el 23 y 24 de noviembre. No se lo pierdan que por aquí los esperamos. Nos vemos. Ahora recibimos a las categorías 600 centímetros cúbicos club y 1000 centímetros cúbicos club. Para cerrar con broche de oro esta quinta fecha de motovelocidad en el autódromo. Donde como vemos en pantalla correrán excelentes pilotos que desde ya muestran un muy buen entusiasmo en la pista. Y es Héctor García quien ya toma el liderazgo seguido de Ricardo Palacios y los demás pilotos que se enfrentarán en la pista durante ocho vueltas recorriendo a toda velocidad en sus potentes máquinas. Y uno de los pilotos tuvo complicaciones con su motocicleta. Se desvía un poco de la pista pero nuevamente regresa. Ahora con una pequeña complicación casi se nos cae otro piloto pero como vemos en pantalla logró establecer el equilibrio evitando derrapar en la pista. El tiempo avanza y el tiempo de carrera está por terminarse. Los pilotos continúan demostrando lo mejor de sí en la pista dando los mejores movimientos y giros en las vueltas de esta pista. Ahora bien damas y caballeros recibimos en la meta a los grandes campeones de estas categorías quienes entregan una excelente participación a bordo de sus potentes motocicletas. En la categoría 600 centímetros cúbicos club el primerísimo lugar es Héctor García, de segundo Ricardo Palacios y de tercero José Asencio. Ahora bien para la categoría 1000 club el gran campeón fue Fernando Arce. Mi nombre es Héctor García, corro en la categoría 600 clubes, pues la verdad fue una competencia bastante dura ya que en el segundo hit fue con lluvia y aún así gracias a Dios logramos el primer lugar. Mi nombre es Gerardo Gándara, presidente de la Federación Nacional de Motociclismo. Estamos hoy aquí en la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motodelosidad. La verdad que muy contentos con la cantidad de pilotos participantes, con el público que asistió hoy en la mayoría de categorías, parrías llenas, verdad, con más de 40 pilotos. En las categorías grandes, en la Super Sport y Super Bike, muy buenas carreras entre los pilotos expertos, los intermedios y los novatos, todos dando lo suyo. Y pues básicamente es una de las fechas en las que más inscripciones hemos tenido de pilotos, verdad, o sea que contentos de estar ya en la fase final del Campeonato Nacional de Motodelosidad. Solo nos falta la sexta fecha que será en el mes de noviembre y pues los invitamos aquí al autódromo Pedro Cofiño a que vengan a disfrutar de la final y ver quiénes saldrán campeones en esta fecha. Con un espíritu Sport Bike se ha lanzado una nueva motocicleta que te va a dejar totalmente impresionado. Si quieres saber de qué moto estoy hablando, entonces presta atención a la siguiente nota. El espíritu Sport Bike llega a BRC con su nuevo modelo, la Rocketman Sport, que viene a revolucionar el mercado y el estilo de motocicletas. Su lanzamiento se realizó el pasado 9 de octubre en su agencia ubicada en la zona 4 y ahí se encuentra mi compañera Sonia Portillo quien nos amplía la información. Hoy nos encontramos en el lanzamiento oficial de la Rocketman Sport 250 en Motoshop BRC y me encuentro acompañada del ingeniero Luis Figueroa. Ingeniero, me gustaría que me hablara un poquito acerca de las características técnicas que tiene esta motocicleta. Bueno, amigos de Pasión por las Motos, nos sentimos muy contentos de poder presentar este nuevo modelo. Pues es un nuevo integrante a la familia Bento y a Motoshop BRC. Esta es una motocicleta 250, es la Rocketman Sport y está orientada en el segmento Café Racer. Podríamos decir que es un segmento vintage para todos los amantes de este segmento, en el cual es ideal para que la puedan venir a conocer, la puedan ver, porque trae muchas características de este estilo. Una de las principales características y diferentes es la suspensión. Trae una suspensión invertida delantera, eso lo hace a uno manejar de una mejor forma y absorbe, si nos vamos en un hoyo o depende de la carretera que utilicemos, vamos a sentir una mejor posición y vamos a descansar más nuestros brazos. Y la suspensión trasera que es de resortes a gas y eso nos hace un estilo muy confort. Luego tiene ciertas diferencias como un escape al estilo Café Racer, también trae una lodera trasera que nos va a ayudar en la época lluviosa a que no nos salpique un poco más la lluvia. Bento se caracteriza mucho por su estilo y si nosotros podemos ver el emblema, los colores, los diseños, está muy inspirado, su nombre como lo dije es Bento, que es viento en italiano. Entonces todos estos conceptos lo transforman en la motocicleta, en la cual hace una motocicleta muy especial y con un look muy bonito. Así que también algo muy especial que tiene como el estilo Café Racer, tiene un asiento en el cual es desmontable para cuando quieran utilizar dos personas, pero si va solo una persona es ideal, que tiene este cuero con este soporte trasero. Así que nos sentimos muy contentos y luego tiene muchas cosas más, partes de fibra de carbono, tiene la parte de los rayos con un diseño diferente, el portaplaca es especial para el segmento Café Racer. Así que los invitamos a que nos puedan visitar y conocer este nuevo modelo. Excelente, novedoso diseño, una moto súper elegante, como lo decía acá el ingeniero Figueroa, bien cómoda, ¿verdad? Excelente para esta época lluviosa. Así que ya lo saben, vengan a Motoshow BRC, conózcala y por qué no, llévesela a casa. Me acompaña Edward Villeda, quien es uno de los representantes de BRC, y hoy nos va a hablar acerca del precio de introducción de esta preciosa motocicleta. Sí, gracias. Esta es una excelente motocicleta que todos debemos de aprovechar. Está en un precio de introducción de $15,995. Un precio increíble para las características de la moto. Ya la tenemos disponible en todas nuestras agencias, somos más de 40 mototiendas en todo el país. Y también contamos con precios en financiamiento en cualquier banco que usted necesite, tarjetas de crédito o préstamos bancarios. Excelente, bueno, una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que se acerquen, para que la conozcan y, por supuesto, puedan adquirirla por este increíble precio. Y como decía Edward, tienen planes de financiamiento, así que está súper, súper accesible. Sí, correcto. Muchas gracias por estar acá y a todos nuestros amigos motoristas, les esperamos. Es momento de aprovechar, amigos. AutoCentro 1 trae una liquidación de llantas con una variedad de medidas y precios accesibles, así que es momento de aprovechar e ir por sus llantas. Díjeme contarles que AutoCentro 1 está ubicado en la calzada Roosevelt, kilómetro 12.5, camino hacia Antigua, y sus horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que es momento de aprovechar y llévate tus llantas en AutoCentro 1 de la Roosevelt. Ha llegado el momento de un breve corte comercial, pero no le cambies, porque al regresar tendremos el Cross Country organizado por Flores Motors Tech Punk, y más adelante el segmento costumización con Osman Barrios. Volvemos en breve, no le cambies. Frido presenta, una motocicleta que viene a imponer respeto. Nueva CR4 250, sus características la hacen única en su clase. Seis velocidades, motor 250, diseño aerodinámico, monoshock, frenos de disco en ambas ruedas. CR4 250, adquiérela por 338 quetzales quincenales en agencias Frido y distribuidores de todo el país. Hemos creado un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de Uno Lubricantes. Uno Lubricantes. Calidad en movimiento. Sincronización Andrea Oroz. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la agencia de Movesa ubicada en la zona 9 y en este momento me encuentro ubicada en su taller autorizado. Los invito a que vengan a conocerlos ya que podrán obtener los servicios mayor, menor, suspensión, eléctrico, freno, tren delantero y todo lo que usted pueda necesitar para el buen funcionamiento de su motocicleta. Estamos en horario de atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y también los días sábados de 8 de la mañana a 12 y media del mediodía. Para mayor información nos puede escribir o bien puede llamar al número de teléfono 4169-8385. La ubicación de Movesa zona 9 es en la 6ta avenida 13-70, así que los esperamos. Quiero invitarlos a que conozcan nuestra página web www.pasionpolasmotos.com.gt y puedan ingresar a la sección Test Ride. Ahí van a encontrar todas las pruebas de manejo que hemos realizado. Recuerda que pasionpolasmotos.com.gt es la web oficial del motociclismo nacional. Y ahora es momento de leer esos saluditos de todas esas personas lindas que nos los han hecho llegar a través de nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatemala. Y saludamos a José A. Maldonado, él nos saluda desde Houston, Texas. También saludamos a Edgar Suárez y él nos saluda desde Nicaragua. Saludos para Carlos Marroquín, buen programa, saludos para ti. Saludos también para Christopher Santis que nos está reportando su señal desde Escuintla. Saludos para Jaime Cipuentes, él nos saluda desde Chela. Saludos también para Luis Treviño, él nos saluda desde la Zona 7. Isaías Venturas también nos saluda desde Tecpan. También saludamos a Ashvik y Zaguirre, que no se pierde ninguno de nuestros programas, él está en Honduras. Un saludo también para Andy Alexander desde Ciudad Quetzal, dice que nos reporta su señal. Saludos para Jed Cárdenas y él nos saluda desde Misco. Saludos para Alexander y él está cómodo en su casa, dice. Saludos para Yere Telles, saludos hasta Totonicapán para ti. Saludamos también a Eddie Mendoza. Saludos también para Joc San Castro. Saludos para Johnny Cam. Saludos para Iván García hasta El Salvador, desde allá nos está sintonizando. Alex Miranda también nos hace llegar el saludito. Saludos también para Jeremie Lux. Él nos saluda desde Santa Rosa, Barberena. Bueno y dejamos hasta aquí los saluditos y es el momento de nuestro segmento Chopper, que tiene muchos seguidores este segmento, así que vamos contigo, Osman Barrios. ¿Qué tal amigos de Paseo por las Motos? Nuevamente bienvenidos al segmento de customización. En este, que es el tercer segmento, vamos a hablar del tercer paso importante de las motocicletas customizadas, como lo fueron las Chopper. Vamos a hablar un poco de su historia, quiénes fueron los pioneros en este tipo de customizaciones y cuál es la diferencia entre Chopper y los otros estilos. Así que acompáñennos a ver qué tal nos va. Si vamos a hablar de Chopper, tenemos que hablar definitivamente del club Los Hell Angels, Este club, formado en San Bernardino, California, más o menos cuando fue la película del salvaje, en 1952, liderados en ese entonces por Ralph Sonnyberger, fue uno de los pioneros en la modificación de las motocicletas Chopper, que empezaron, como les estaba explicando, empezaron a cortar el cuello del timón y aquí tenemos varios ejemplos. Entonces lo que querían era demostrar con sus motocicletas el tipo de motociclistas que eran. Entonces quisieron hacer una modificación más agresiva que una simple boba, cortaron el chasis, cromados en todas partes, los míticos o los típicos escapes con la cola fish tail o cola de pescado, una característica también muy acorde a las motocicletas Chopper de esa época. Ya en los 60's empezó a tomar un poquito más de auge no el hecho de hágalo usted mismo, sino que ya habían varios constructores que hacían sus motocicletas. Y una motocicleta que marcó tendencia en este tipo de modificaciones también es la mítica Capitán América, diseñada por Jim Box y Glenn Hardy para la película específicamente de Easy Rider, de donde empezó a surgir ya toda esta cultura. El actor principal de la película fue Peter Fonda y también salió Jack Nicholson, demostrando el tipo de motociclistas ya fuera de la ley. Muy buena película, se la recomiendo y también refleja parte de ese tipo de psicodelia, la transición de las motocicletas Chopper, su paso a través de la historia en esa época, porque mucha gente cree que este grupo era también un grupo de gente que andaba en el rollo de la onda hippie por su vestimenta, por sus motos, por ese espíritu de libertad. Y no, realmente Hell Angels era un grupo pro América, ellos estaban a favor del gobierno de Estados Unidos, era gente que también había salido de la guerra. Hay muchas historias, realmente hablar de las motocicletas Chopper, tendríamos que hablar también de las películas de Hell Angels que salió en el 62, Hell Angels 69 también, para también hacer un poquito de historia, pueden buscar las películas muy buenísimas y también refleja parte de lo que es una Chopper o de lo que fue una Chopper en su época, en ese momento de la historia. Les vamos a presentar de qué es lo que tenemos aquí en Guatemala, que podría representar en diferentes tendencias lo que es una motocicleta Chopper. Aquí tenemos esta motocicleta que nuestro amigo Germán Osorio, también modificador de motos, nos apoyó y nos prestó la motiva para hacerle un par de tomas. Esta es una motocicleta Johnny Page de motor lineal, que también fue usada en la época, solo que esto lo que queremos reflejar con ella es de que la influencia que tomó la motocicleta Chopper personalizada de los 60 y 70 en las grandes empresas que también quisieron hacer medita de esto para público general. Entonces, esta motocicleta Johnny Page, también modificada por él, se le puso un tanquecito de una motocicleta Harley-Davidson Sportster, aproximadamente se le levantó del tanque original unas 3 pulgadas, el asiento que se le puso un asiento solo zip, o también se le dice asiento de tractor, también acorde al tamaño y la disposición de aquel, la lodera trasera que fue ajustadita, también evocando a las primeras motocicletas Chopper entre su transición de Chopper a Bober, ¿verdad? El Sissibar pequeño y recortadito, pegadito, como una Bober ajustada a la llanta, la lodera a la llanta trasera, ¿verdad? El ángulo superior a 30 grados de las barras delanteras con un aro más fino, 21 pulgadas de 3 pulgadas de ancho, ¿verdad? Entonces, ella refleja mucho la tendencia que sucedió con las motocicletas Chopper a las fábricas y diseñadores de las fábricas de motocicletas. La Gitana, que es otra motocicleta que también trajimos, muy, muy, muy acorde a la época de esa psicodelia que les estaba explicando, pintura Metal Flake, muy llamativa, colores Candy, ¿verdad? En cuanto a la pintura, el tanque Pinot o tanque de cacahuate, le dicen por el tamañito, así, la forma y reducido el tanque que también es muy, muy acorde. Esto también surgió de las motocicletas Crocker de tanque pequeño, ¿verdad? Entonces, la mayoría de Chopper es eso, un tanquecito pequeño, el ángulo de las barras inclinado superior a 30 grados, ya eso, sabemos que es eso lo que marca la diferencia entre una moto de crucero, una moto tuning o una moto customizada. Esto es una Chopper y eso es lo que quiero que entendamos, el ángulo de las barras y la extensión alargada de las barras, ¿verdad? El sillón, que es un sillón King Queen, ¿verdad? Para dos personas, porque antes querías llevar a la traida, ¿verdad? Entonces, un sillón más cómodo, más esponjado de lo normal, porque como ella, como gitana, es un chasis rígido, ¿verdad? El brinco es más fuerte porque no hay suspensión y nada, es eso, una motocicleta Chopper, ¿verdad? De época, podemos decir que aquí en Guatemala una Chopper de época es esto, es la gitana, ¿verdad? Esta, que es una motocicleta Saxon, 1800 centímetros cúbicos, con motor Big Twin, seis velocidades, fue lo que ayudó a Estados Unidos a recuperar la fuerza para su gente, pues, ¿verdad? Esta motocicleta es única en Centroamérica, me atrevería a decir, por los lineamientos que la fábrica, porque ya es una fábrica la que te hace esta motocicleta a medida, la suspensión Springer delantera, que también, si se dan cuenta, en las tomas generales de la motocicleta, también habla por sí sola de esa transición entre Bober a Chopper, ¿verdad? Por la suspensión Springer, el tanque de gota, le podemos decir, resaltado, típico de las motocicletas Chopper de fábrica, el aro trasero, ¿verdad? Que es un aro 230, a este tipo de motocicleta, yo me atrevería a decir que es una motocicleta de estilo Chopper, pero pro street, porque la llanta es demasiado ancha, con un sistema soft tail de suspensión, ¿verdad? Entonces, la coronita también, que es típica de las motocicletas, que también ayuda a las motocicletas de esa época, un timón estilo T-bar, pero por el tipo de chasis que es más alto, que el neck está superior al pecho del piloto, por eso les digo yo que es una motocicleta pro street, entonces no necesitaba tener un monkey, se le puso un T-bar, ¿verdad? No es como la típica motocicleta Chopper, porque el chasis Chopper, era un chasis que le decían Lucky Bond, o huesito de la suerte, este trae desde el cuello, trae los dos tubos, las dos bases del chasis que van hasta abajo del motor, y que se rigen para atrás, ¿verdad? Quiero agradecer mucho a Germán Osorio, que nos trajo su motocicleta para ejemplificar, que es una motocicleta Chopper de fábrica, ya customizada, ¿verdad? A Joe Prentice, que nos trajo esta preciosa Saxon Pro Street, que también es una Chopper, también al Mechugo, le decimos nosotros, que nos prestó la Gitana, ¿verdad? Para dar una vuelta y demostrar que era una motocicleta Chopper de época. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me pueden buscar como Osman Barrios en Facebook, sigan la página de Pasión por las Motos, denle like al segmento extendido, o si quieren que hablemos de algún tipo de customización, ¿verdad? Vamos a ir hablando según la época. Y gracias, mi nombre es Osman Barrios, y recuérdense que aquí en el segmento de customización también vivimos la pasión por las motos. Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos, pero antes quiero recordarles que ya tenemos la última edición del periódico Pasión por las Motos. Puedes adquirirlo en las agencias de motos, en las gasolineras, restaurantes y cafeterías de prestigio en todo el país. Es totalmente gratis, así que adquiéralo. También les recordamos que durante toda la semana estamos en línea a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en este mismo canal y a la misma hora. Soy Sonia Portillo y esto fue Pasión por las Motos.